Bueno, lo primero, gracias Pablo por la invitación, por darme la oportunidad de venir a contar estos cinco años de historia, ya para seis. Para los que no conozcáis el grupo lasmenes.com, realmente el grupo es la suma de una serie de adquisiciones de empresas que se dedican a ser agencias de viajes online. Rumbo, creo que lo conocéis mucho todos, es una empresa que está aquí en Madrid, fue adquirida por el año 2012 por una empresa italiana que era BravoFly, que es una empresa italo-suiza. Y luego en el año 2015 compramos lasmenes.com, que es al final la que tenía un poco más de nombre a nivel europeo y de la cual hemos cogido el grupo. Para haceros más o menos una idea del tamaño que tiene la empresa ahora mismo, somos unas 1.200 personas y estamos trabajando en 12 oficinas diferentes en el mundo. Bueno, trabajo como program manager en esta empresa, en una línea de negocio, que es la que llamamos Travel and Leisure. Tengo la suerte también de fomentar muchas prácticas de productividad personal, que es precisamente la asignatura que doy en el Máster de Metodologías Ágiles. Y trabajo muchísimo a la facilitación visual y es precisamente este lado el que voy a compartir con vosotros hoy. Veréis, yo di mi primera conferencia, mi primera puesta en público en el año 2011 y fue sobre lo que llamé Visual Scrum, por favor, este es un nombre inventado, no lo repliquéis, era la emoción del momento. Estaba empezando a trabajar con metodologías ágiles, era probator de un equipo y me fascinaba lo que era visualizar el trabajo, qué estábamos haciendo, qué podíamos hacer, cómo iban las cosas. Esta es la mesa del salón cuando preparé aquella conferencia, todo eran imágenes en folios de boas de equipos, roadmaps, flujos, y todo esto venía porque yo lo que veía o lo que yo sentía en aquel momento, desde mi ignorancia y poco conocimiento en este mundo, era que la información que manejábamos en el día a día de los equipos tenía que ser visualizada a otros niveles, pero de diferente manera, con otro detalle y con otro mensaje. Entonces empecé a experimentar, en el año 2012 empecé a experimentar mucho con los paneles de los equipos. Yo lo que me imaginaba en aquel momento cuando hice esa conferencia era que un panel tendería a una zona para ver el backlog priorizado, ese flujo de esos ítems del backlog, un espacio para poner las gráficas de los equipos, un espacio para poner esos compromisos que teníamos en las retros, esto era para mí en ese momento lo más, era un sueño por cumplir. Aquí tenéis algunas de las boards reales de los equipos que tenemos en la oficina, y algo que me gustó mucho era darme cuenta de que al final cada board es un mundo y representa cada uno de los equipos, cada uno tiene sus estilos, cada uno utiliza sus colores, cada uno utiliza diferentes gadgets en la board, por ejemplo en la de la izquierda tiene un espacio para un carril, que gracias a Dios cogí la foto cuando estaba vacío, para esos ítems que entran en el sprint que no eran planificados, tienen un montón de chapas con imanes con distintos iconos que representan a esos miembros de los equipos, en esta a la derecha por ejemplo tenían aquí debajo una zona muy bonita con su definition of dawn explícito y también con algo que ellos trabajaron mucho que fue el manifiesto del propio equipo, tenían sus propios valores, sus propios principios, y al fin y al cabo eran dos equipos que estaban en la misma empresa pero empezaron a visualizar su información y su identidad como equipo de diferente manera. Algo que también he ido observando con los años es que nuestros paneles han evolucionado con la madurez de los equipos, el panel de la izquierda es el panel de un equipo en el año 2013 y el panel de la derecha es un panel del mismo equipo en el año 2016. Tiene distintos estados, tiene un ciclo de vida diferente, tiene distintos elementos alrededor de la board con los que interaccionar y trabajar en equipo y la board ha ido representando como ellos han ido creciendo y madurando dentro de la empresa y dentro de su propio producto. Además algo que me encanta ver en algunos equipos es como las boards son creativas, esta es una board de Lego de un equipo que tenemos en la sede de Suiza, se lo pasaron genial el día que la construyeron porque todas las piezas son de Lego, todos los carriles, todos los muñequitos y los iconos que representan a los miembros de los equipos y al final cuando haces un panel bonito como que la gente lo empieza a cuidar incluso mucho más y disfruta trabajando alrededor de él. Pero no contenta con ello, al año siguiente, en el año 2013, empecé a trabajar con los product owners en visualizar la información con la que trabajábamos. ¿Por qué surge esto? Bueno, yo me imaginaba en aquel momento que tendríamos un panel con el backlog de cada equipo, con sus principales actividades, que estaba en curso, que era lo que habíamos entregado y en una misma board tendríamos un poco esta visualización para trabajar los product owners en equipo alrededor de ella. Este es el primer panel que creamos para el equipo de Proba Toners. Era un panel para los equipos que teníamos en esa oficina, la oficina de Madrid y esto surge porque al final cada Proba Toner tenía mucha consciencia de su producto, del futuro de su producto, pero no sabíamos lo que hacía nuestro Proba Toner de al lado, que al fin y al cabo también desarrolla un producto de la empresa y también tiene un impacto en nuestro cliente. Teníamos una visión un poquito del corto plazo porque podíamos ver en InProgress y en Dawn cuáles eran esos ítems que estaban en curso en el sprint y los estados anteriores eran los que nos permitían empezar a preparar los sprints que iban a venir y algunas cosas las trabajábamos en equipo. También fuimos evolucionando, el primer panel estaba en un muro, hubo una reorganización en la empresa, aprovechamos para coger una pizarra que tenía ruedas porque a veces necesitamos refinar algunos ítems del backlog en equipo y nos era más fácil desplazarla y llevarla a una sala para trabajar juntos. Pero se nos hacía un poquito corto eso de ver el sprint en curso y ver los sprints que estábamos preparando, entonces decidimos por el año 2014 empezar a ver qué pasaba con el roadmap, empezar a construir un poco nuestro propio roadmap. ¿Cómo me imaginaba yo al principio un roadmap? Pues yo decía, bueno, pues tendremos unos proyectos estratégicos que tendrán unas actividades más importantes que otras, que iremos avanzando en esos proyectos cada quarter y podremos ver en un único sitio cómo van esos maestros, cómo van evolucionando. Este es el primer roadmap que construimos, ahí está mi compañera a la izquierda viendo que las líneas que eran de lana negra estaban rectas con una escalera bastante alta que nos dejó el equipo técnico. Nuestro objetivo en este momento era empezar a tener más visibilidad, empezar a dar también más visibilidad a los equipos con los que trabajábamos. De hecho, una de las cosas que nos vino muy bien al crear esta visualización fue empezar a coordinarnos con antelación. En ese momento todavía teníamos muchas dependencias entre algunos de los equipos y nos permitía adelantar y prepararnos antes para saber cómo dividir muchos de los ítems que teníamos que trabajar en común en los backlogs. También cómo íbamos construyendo toda esta visualización poco a poco nos permitía aprender del pasado porque recordábamos algunas decisiones que hayamos tomado y que luego si veíamos la misma piedra en el camino intentábamos llevar de otra manera. Y además iba creando un poco esa sensación de largo plazo. Después lo que hicimos también fue dividirlo en cuatrimestres porque había veces que ese largo plazo digamos que era un poco un deseo a cumplir y decimos, bueno, dijimos, vamos a intentar centrarnos en el siguiente cuatrimestre, vamos a identificar en este caso los positivos eran esas actividades que serían no negociables en caso de que tengamos un conflicto de prioridades las que sabemos que tenemos que entregar porque son las que más valor nos van a aportar y empezar a identificar esos milestones por cuatrimestre para ayudarnos a poner foco, sobre todo foco. Como antes ha comentado Ángel en el rol de ProAtoner, es muy difícil contentar a todo el mundo y hay ciertas cosas que a veces puedes decir que sí pero tienes que saber en qué momentos tienes que decir que no porque a lo mejor lo que estás haciendo es respetar el valor de algo más importante para el producto que tienes entre manos. Pero pasó algo en la organización y es el año 2015 cuando compramos lasmines.com y aquí cambió completamente nuestro contexto, mucho más. Compramos lasmines.com y esta adquisición consistía en que la empresa de lasmines.com tenía una plataforma duplicada con ese grupo que en ese momento se llamaba Bravo Fly Rumbo Group y podríamos haber llamado esta integración algo así como la película de los inmortales, solo podía quedar una. Entonces creamos un primer porfolio para gestionar toda esta adquisición de empresas y el objetivo era ver qué productos, qué plataformas teníamos que apagar y cuáles serían las que íbamos a mantener. Fue un porfolio muy exigente porque teníamos unas fechas por un tema legal, por un montón de licencias, no podíamos mantenerlo todo y fue la primera vez que personas de distintos países que trabajaban en el mismo producto se juntaron a una misma sala y visualizaron lo que tenían que hacer durante los próximos meses para conseguir esta integración. En esta sala había roles de la primera línea de management de la empresa, había stakeholders, digamos los que a lo mejor están más impactados en la toma de decisiones alrededor del producto, había product owners y había incluso desarrolladores en la sala. Fue la primera vez que nos sentamos todos a decidir qué es lo mejor que podemos hacer. Nos juntábamos cada cuatrimestre y aunque teníamos ese primer tablón que era la dirección que íbamos a seguir de cara a la integración de las dos empresas, teníamos un panel más pequeño en el que íbamos viendo un poco a tres meses, un poco cada cuatrimestre. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú intentas avanzar unas cosas, hay cosas que avanzas como te esperabas, hay otras que no y lo bueno es pararte, ver los problemas que has tenido y reorganizarte para los siguientes meses. Entonces esos detalles que eran un poco más finos los teníamos en un tablón más pequeño. Este tablón es de finales de 2015. Si veis la parte a la izquierda, si lo podéis ver, pone diciembre, ya estábamos terminando la integración de las empresas, la verdad es que nos salió bastante bien y empezábamos a preparar el año 2016 que va a ser un poco el año de la consolidación. Las cosas que no nos había dado tiempo a migrar o que habíamos tenido que perder, ver cómo íbamos a construirlas en esa plataforma única que al final habíamos elegido. A mí este panel se me quedaba un poquito pequeño. Y resulta que en la sala en la que trabajamos teníamos un muro enorme que tenía cosas pegadas que al final nadie miraba y yo dije, bueno, teniendo una pared tan grande, ¿por qué no cogemos y hacemos un megapanel y empezamos a visualizar aquí cómo vamos construyendo el incremento de nuestro producto en el año 2016? De nuevo la escalera, el metro, creo que estuve unas tres horas preparando este panel y yo lo que me imaginaba en aquel momento era eso, que íbamos a ir creando nuestra visión anual poco a poco. Ya teníamos el hábito de juntarnos, de trabajar en equipo y yo lo que quería era empezar a proyectar cuáles eran los objetivos de negocio que teníamos, qué cosas habíamos conseguido juntos y encontrar y crear un espacio en el que reflexionábamos sobre ellas para definir los siguientes pasos. Entonces cogí esos post-its que estaban en la pizarra de antes, que tenían los primeros meses del año 2016, los puse en el nuevo panel y le tomé una foto. Y a esta foto la llamé el incremento de la Q1. Yo tengo mi programa y voy a ver cómo voy incrementando mi programa paso a paso. El día que tomé esta foto sabía que esta charla la tenía que presentar en algún momento y ahora vais a entender por qué, porque lo tenía muy muy en mente. A mitad de la Q1 nos volvimos a sentar para ver cómo íbamos y con ello, con esos aprendizajes, definimos lo que queríamos hacer en la Q2. Todo lo que definíamos era un poco una dirección. La dirección cambiaba en función de lo que fuéramos aprendiendo por el camino, no era algo fijo, no era algo estático, pero por lo menos creamos una dirección común, intentábamos trabajar alineados, intentábamos remar juntos en distintos niveles de la organización. Y nos volvimos a juntar a mitad de la Q2 y creamos el incremento de la Q3. Y de nuevo nos volvimos a juntar a mitad de la Q3 para definir la Q4 hasta que conseguimos tener en un panel, en una sala, todo el incremento de producto que habíamos hecho durante todo un año. Lo bonito de este ejercicio fue que nos sirvió mucho para reflexionar sobre las decisiones que habíamos tomado. Porque ahora no era, es que esto lo ha decidido fulano, esto lo ha decidido mengano, no, no. Es que todo lo que aquí se había ido definiendo y añadiendo lo habíamos creado las personas que estábamos en esa sala y éramos responsables tanto de los resultados buenos como de los no tan buenos. Nos permitió hacer una revisión anual de hemos tomado las decisiones adecuadas, hemos obtenido los resultados que hemos esperado, hemos medido adecuadamente, cosas que hemos dejado para el año que viene vamos a considerarlas en el año 2017 o ya han caducado y tenemos que olvidarnos de ellas. O sea, hemos dejado fuera algo porque tomamos una mala decisión y tendría que haberse quedado adentro. Lo bonito es saber tener un espacio con distintos roles que afectan al producto de distinta manera, pero tener una conversación juntos. ¿Qué he aprendido durante estos cinco años con todos estos experimentos y todos estos paneles? Lo primero, que nuestros paneles tienen que visualizar valor. Hay muchos paneles de trabajo que a veces veo es la cachet de un minuto, de no sé qué... Sí, pero tú eso lo haces por algo, porque quieres ir más rápido, porque quieres evitar algún cuello de botella... Es decir, poned lo que queréis conseguir porque eso también ayuda a que los equipos que trabajan con esos paneles entiendan por qué hacen las cosas y entiendan el valor de lo que están haciendo y que van a aportar bien a la plataforma, bien al cliente. Jugad con los colores, jugad con los carriles, haced lo que queráis, pero tened paneles que visualicen el valor y que os permitan ver vuestro trabajo para facilitar la toma de decisiones. Siguiente, el panel. Los paneles, al final, son una herramienta que te permite colaborar. Es una herramienta para el equipo, que todo el equipo tiene que entender y que tiene que estar al día, porque si tomas decisiones enfrente de ella, lo importante es que tengas la información actualizada. para tomar la decisión en el mejor momento con la información más reciente que tienes. Esta foto me gusta mucho porque, si os dais cuenta, todas las personas que están en la mesa, sobre todo los dos de la derecha, son dos personas de la primera línea de management que están trabajando en este producto. Habíamos tenido una conversación para ver cómo vamos a resolver este problema, cómo lo vamos a hacer, y la chica que está de espaldas en el panel, es la prueba de todo en el que ha estado llevando esa conversación, sacando las conclusiones, y en el momento poniendo en el panel, estos son los pasos que vamos a intentar seguir, y todos los están viendo. Esto es un ejemplo en este momento de transparencia en cuanto a la toma de decisiones de todo lo que vamos a hacer en el producto. Lo siguiente, y esto es súper importante, una visión compartida. Este panel estaba en esta sala, porque en esta sala, que está en la oficina de Madrid, es donde celebramos estos eventos. Son los eventos que yo facilito para mantener este programa vivo, para mantenerlo al día. Este panel está offline, como podéis ver en la pared, nos permite llevar a los equipos a este panel para explicarle, esta es la dirección en la que vamos a seguir en los próximos meses, y también está online, y es un panel público. Toda la información es pública, cualquier persona de la empresa puede verlo. Sé que esta frase está muy repetida, el piensa grande, actúa pequeño, pero esto sobre todo es una lección mía personal. Yo hace cinco años no me imaginaba que podría experimentar con todas estas cosas. Y empecé poco a poco con lo que tenía a mi alcance. Trabajaba con un equipo y dije, voy a experimentar con ellos. Trabajaba con otros productores y dije, voy a experimentar con ellos. Lo bueno es que también se han dejado, que experimente con ellos. Y luego tuve la suerte, cuando surgió el tema del porfolio, que me encargaron de coordinar toda esa integración y dije, pues voy a experimentar con estos ahora. Y me salió bien. Y al final fue dando pequeños pasos, como he conseguido poner todas esas ideas, sobre la mesa y hacerlas una realidad. Todo esto ha sido gracias también a tener mucha, mucha paciencia. Muchas veces tú piensas que un cambio lo ves muy fácil, quieres que pase ya, para ti es muy sencillo, pero sobre todo en una organización en la que ya entras a un entorno distribuido, con tantos roles involucrados, con tantas culturas mezcladas de distintas empresas que has adquirido, no es tan fácil. Tienes que tener mucha paciencia, tienes que esperar el momento adecuado o si a veces no llega a intentar forzarlo un poquito y aprovecharlo. Por último, iterar. Al final esto es una idea que tú intentas que funcione, tú pones un panel para que la gente trabaje con él y tú muestras una información con una serie de materiales, con una serie de detalles. Tu objetivo es que la gente utilice ese panel para trabajar y que les facilite su vida, su día a día y sus decisiones. Tienes que observar que funciona en el panel y mantenerlo. Tienes que observar que no funciona en el panel y quitarlo y conseguir que el equipo al final lo convierta en una herramienta suya y que la haga parte de toda su caja de herramientas. Así que esto es inspect, nadad constantemente. Y por último, persistir, porque no es fácil. No es un camino fácil cuando estás intentando promover ciertas iniciativas, promover ciertos cambios. Hay veces que te caes, hay ideas que no salen, pero si crees en ellas y tienes esa paciencia y vas viendo que hay alguna luz todavía al final del túnel, lo suyo es que lo persigas, que lo intentes, que iteres, hasta que al final lo consigas. Y yo estoy muy contenta de haberlo conseguido porque esa guarda de la izquierda es en la que empezamos a visualizar los objetivos de negocio del año 2017 y significa que este va a ser nuestro tercer año juntándonos en esa sala todas esas personas porque hemos creado un hábito, un hábito que no somos capaces de romper y que es el que nos permite intentar tomar las mejores decisiones respecto al producto a un futuro. Por último, ¿qué os diría para empezar a aplicar algo mañana? Que visualicéis vuestro trabajo, que haya una única visión para evitar malentendidos y para que el mensaje que transmite esa visión llegue a todos los roles de la empresa, es decir, ese panel es un mensaje que se transmite a un director de la compañía, es un mensaje que se transmite al CEO de la compañía, pero es el mensaje que también se transmite a un desarrollador. Y al final intentas unificar lo que estamos haciendo y el por qué trabajamos de esta manera. Visualizarlo, unificarlo y empezar a tomar decisiones alrededor de él. Muchas gracias. Aplausos Gracias.